En esa habitación de hotel de no sé dónde, de donde no quiero acordarme, de aquel sitio en las afueras donde yo estaba cuando tú aún no habías venido. Esto es Madrid, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Hoy no podré descansar, porque es tan grande, me voy a hablar. Madrid, tú tienes color sobre las abuelas. Hoy no podré descansar, porque es tan grande, me voy a hablar. Hoy no podré descansar, porque es tan grande, me voy a hablar. Hoy no podré descansar, porque es tan grande, me voy a hablar. Hoy no podré descansar, porque es tan grande, me voy a hablar. Hoy no podré descansar, porque es tan grande, me voy a hablar. ¡Fucking Madrid! Hoy no podré descansar, porque es tan grande, me voy a hablar. ¿Quién es todo? No sé lo que vengo en la sangre No sé lo que vengo y si no estás No sé lo que vengo a la esperanza En orgullo y cuenta rara No sé lo que vengo a la derecha No sé lo que vengo a la música ¿Quién es todo? No sé lo que vengo a la derecha 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 No sé lo que vengo a la derecha